¡Felicitaros a los aquí presentes el año! Y aprovechar vuestros micrófonos y vuestras cámaras para felicitar a todos los cacereños que lo vean y especialmente a todos los aficionados del Cáceres. Y bueno, hemos tenido dos sesiones para preparar el partido de Palencia. Han estado bien, yo creo que no han sido malas sesiones de entrenamiento. A nivel lesiones no hay nadie con el que no pueda contar, algunos tocados, pero todos en condiciones para poder participar mañana. Y bueno, pues un partido complicado, primero porque está claro que fuera de casa no somos el mismo equipo que en casa. Tenemos que mejorar eso, tenemos que intentar. No sé si ir a Palencia para poder ganar, que es lo que vamos a intentar, sin lugar a dudas, pero por lo menos para competir y estar al mismo nivel de los partidos que estamos jugando en casa. Y eso es una cuestión de actitud y de carácter y plantarnos en Palencia, hacer lo mejor posible. Y luego, bueno, el baloncesto nos dirá si somos capaces de ganar o no. Y en cuanto a Palencia me parece una de las mejores plantillas y no es la mejor de la liga, con gente muy, muy experta, muy conocedora de la Lesboro, con mucho baloncesto en sus manos, muchísima calidad. Vienen de perder la posibilidad de jugar la Copa Princesa. Me imagino que eso no les habrá hecho mucha gracia porque creo recordar que los últimos años han sido casi siempre anfitriones y ganadas. Y el año pasado fue el equipo que ascendió directamente a la Liga CB. Entonces me parece una tremenda plantilla en todos sus puestos. Son dos jugadores por puestos. El decir los nombres de los jugadores no tiene sentido, porque son todos grandísimos jugadores. Pero sí es cierto que es un equipo que juega muy bien a campo abierto, excelente jugando en transiciones, jugar llegando con bloqueos directos con la esquina desocupada. Bueno, con muchas referencias en todos los puestos, en el poste bajo con Lamont Barnes y con Urkotegui. Ahora se han conseguido que Joan Tomás recupere de la lesión y es un jugador más. Han fichado a Mamadou Sam. Bueno, Dani Rodríguez, que ya lo conoce de toda la afición porque ha sido jugador del Cáceres. Blanche, Bas, bueno, excelente. Tenemos que hacer un trabajo muy, muy serio para poder ganarles, un trabajo muy físico y estar a su nivel defensivo, por lo menos para estar en el partido. A nivel talento está claro que no superan, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y vamos a intentar utilizarlas en Valencia.